Capítulo II María durante la infancia de Jesús Te bendigo y te agradezco, Señor Jesucristo, autor de la pureza, por tu humilde presentación en el Templo de Dios, donde con víctimas y ofrendas, como uno de los hijos de Adán, fuiste presentado por tus padres y fuiste rescatado mediante cinco monedas, igual que un pobre esclavo que se compra en el mercado. Te bendigo, Santísimo Redentor del mundo, por tu humilde obediencia a la ley de Dios. Aunque estabas sin deuda de pecado, para darnos ejemplo de profunda sumisión, quisiste sujetarte a las prescripciones legales. Te bendigo, además, por la inmensa humildad de tu Santísima Madre y por su espontánea sumisión a los preceptos de la ley. En efecto, aun siendo virgen santa en el parto y después del parto, no rehusó someterse al rito de la purificación. Ofrenda maravillosa y reparación gratísima, porque era libre y ajena a cualquier culpa. ¿Qué podría ofrecerte o entregarte, mi Señor, para retribuirte todo lo que me has dado? En cambio, ¿qué útil sería que expiase debidamente mis pecados, manchado como estoy por tantas culpas y por tantas torpezas? Por lo cual, me dirijo a ti, benignísimo Señor Jesucristo, y te ruego que des satisfacción en mi lugar y que laves con tu purísima oblación todos mis pecados para que pueda entrar en el templo, limpio y purificado, a fin de alabar por siempre tu santo nombre. Tú también ruega por mí, Gran Madre de Dios, gloriosa Virgen María, para que me sean perdonados los pecados y se me conceda el tiempo para expiarlos y para tener el firme propósito de merecer la ayuda de la gracia divina y por lo que me falta para agradecer a Dios de todos sus beneficios. Súpleme tú, piadosísima Madre, ofreciéndote a ti misma con tu amadísimo Hijo en presencia de la gloria del Padre. Que tu integridad virginal excuse mi impureza, sea de la mente como del corazón. Que tu caridad inflame mi tibieza. Que tu humildad rebaje mi soberbia. Que tu espontánea obediencia quebrante la dureza de mi perversa voluntad. Ya lo he decidido. Me ofrezco a mí mismo en tus manos y en las de tu amado Hijo. Y cualquier cosa que yo pueda hacer la realizaré siempre al servicio de ustedes. Ofrezco un par de tórtolas. La compunción por mis pecados y por mis negligencias y asimismo el deseo de los gozos eternos. Ofrezco también dos pichones de paloma. El doble deseo de guardar en mi corazón la simple dupla de no devolver a nadie mal por mal y de vencer siempre el mal con el bien. Dígnate concederme todo esto, oh buen Jesús, que hoy fuiste presentado en el templo por tu humilde madre virgen y fuiste tomado con alegría entre sus brazos por el justo y timorato Simeón. El doble deseo de guardar en mi corazón